Llega el Nevera R, la versión más exclusiva del superdeportivo del Rimac. La firma croata de vehículos eléctricos de alto rendimiento acaba de subir al listón con una versión evolucionada del Nevera. Con una potencia de 1.400 kV y una aceleración de 0 a 100 km por hora en solo 1,81 segundos, el Nevera original no tiene rival alguno. Según la propia Rimac, este superdeportivo fue concebido como un Hyper GT, es decir, un vehículo capaz de establecer un récord en el circuito de Nürburgring, siendo también perfectamente válido para realizar un largo viaje por carretera de más de 1.000 km de comodidad. El objetivo que ha llevado a Rimac a desarrollar el Nevera R es, sin embargo, algo diferente. Según explica May Rimac, el jefe fundador de la compañía, muchos de sus clientes querían un vehículo que enfatizara aún más la estabilidad en las curvas y aprovechara al máximo todas las tecnologías avanzadas a bordo. El Nevera R es precisamente la respuesta de Rimac a esta demanda de sus clientes. Este modelo conserva el ADN del Nevera, pero es más ligero y rápido. La potencia de su motor ha sido incrementada a 1.571 kV y el pack de baterías ha sido mejorado para ofrecer un mayor rendimiento. Además, se ha optimizado también el sistema de vectorización del par y se han instalado nuevos frenos para mejorar el rendimiento en curvas. El diseño exterior del Nevera R, por otro lado, solo ha sido refinado sutilmente, destacando el gran alerón trasero fijo y el difusor de gran tamaño en la parte trasera. Con una aerodinámica aún más agresiva, Rimac ha logrado aumentar la carga aerodinámica en un 15% y la eficiencia aerodinámica en un 10%. Adicionalmente, se han montado también nuevos neumáticos CAP-2 de Michelin que mejoran al agarre lateral y reducen la tendencia al subviraje en las entradas a las curvas. El resultado final obtenido con todas estas mejoras es notable. En el circuito de Bernardo en Italia, el Nevera R logró reducir el tiempo marcado por el Nevera convencional en 3.8 segundos. Rimac todavía no ha probado el Nevera R en la pista alemana del Nogunbrich, donde el Nevera convencional fue capaz de completar una vuelta marcando un tiempo de 7 minutos con 5 segundos. Pero podemos dar cuenta de que el CAP-2 lo haga en mucho menor tiempo. Por último, señalar que los ingenieros de Rimac se han centrado con el Nevera R en mejora su rendimiento en carreteras reviradas. Nevera R es también algo más rápido que el Nevera convencional en las rectas. Desde parado, es capaz de alcanzar los 300 km por hora en 8.66 segundos por los 9.22 que necesitaba el Nevera convencional. La velocidad máxima limitada electrónicamente a 350 km por hora es, sin embargo, la misma en ambas versiones, aunque el Nevera R es capaz de alcanzar los 412 km por hora bajo la estricta supervisión del fabricante en casos muy concretos.